La crisis económica golpea con fuerza a Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto a ofrecer su reserva de oro para tener liquidez ante la enorme escasez de dólares que hay en el país. Lo más increíble es que está buscando la salida en el corazón financiero de los Estados Unidos a través de la banca privada americana. Una decisión que contradice un proyecto político que se proclama socialista, pero que en la práctica es otra cosa. Aún así, Maduro mantiene el discurso contra el capitalismo. Es que lo que está oprimiendo al pueblo es que lo que está impidiendo que avance el país hacia un estadio superior de desarrollo y la guerra económica del capitalismo especulativo contra el pueblo. Se cree que las últimas medidas económicas impuestas por Maduro son estrictamente por estrategia electoral ante los comicios del 8 de diciembre. Reportes de prensa en Venezuela indican que muchos ciudadanos están conscientes de esta situación. Independientemente de todas las medidas que tome el gobierno, yo voy a votar por el candidato que considero. Para mí no influye esto que haya hecho el gobierno. Otros muestran su apoyo a medias a las decisiones del gobierno en materia económica. Considero que los comerciantes estaban abusando con los precios, pero tampoco no es la manera de haber actuado. Luego de la fiebre de los precios regulados por el gobierno, ahora vuelve la escasez y no se sabe si habrá reposición de inventario para 2014. Yo acabo de ver, ya no hay nada. Ando a traer una lavadora ese día y no he podido, no por lo barato, ni barata ni cara. Y la gente ha venido porque quiere adquirir un artículo en mi caso, una nevera para mi mamá. Y muchos aquí quieren comprar unas cosas para su familia. Para América Noticias se les informó Luis Alfonso Fernández.